¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy vamos a hablar de correctores, de cómo corregir la zona del contorno de ojos y ante todo cómo vernos bien ya que con el paso de los años esta es una zona que sufre mucho y es donde primero se ven los signos de la edad. ¿Por qué he querido hacer este vídeo? Porque es algo que me preguntáis mucho por mensaje privado, sobre todo en Instagram. Y lo cierto es que a mí la zona de la ojera, de la oscuridad, es algo que siempre me ha preocupado mucho ya que por mi genética siempre he sido bastante ojerosa. Es verdad que en estos últimos años he notado una mejoría en esta zona, sobre todo porque he estado utilizando productos con vitamina C y este tipo de productos ayuda un poco a neutralizar esa oscuridad. Es muy importante que tratemos esa zona, que la hidratemos, es la zona más fina del rostro, es la piel más delicada y tenemos también que ser conscientes que es una zona que movemos mucho, que gesticulamos mucho, por tanto digamos que es una zona que sufre. Antes de nada, antes de recomendaros ningún corrector, lo cierto es que es muy importante que os preparéis la zona, que hidratéis la zona y os vayáis a maquillar o no os vayáis a maquillar, es muy importante. Entonces, quiero enseñaros dos contornos de ojos que para mi funcionan bastante bien, sobre todo para antes de maquillarnos, tengo para enseñaros una fórmula un poquito más ligera y otra fórmula un poquito más densa. La fórmula más ligera es la Aqua Bomb de Believe. Este contorno me gusta mucho porque hidrata muy bien la zona, digamos que la condiciona para recuperar nuestros productos de maquillaje, funciona muy bien, me gusta mucho y bueno, no sé si podréis apreciar, que es que lo tengo casi, casi, casi en las últimas. Y luego otro contorno que también me gusta mucho es el de Clinique, que es el Smart Clinique Repair. Es un contorno un tanto más hidratante, con una fórmula más densa, hace falta muy poquita cantidad y también me gusta mucho porque acondiciona muy bien la zona, la deja como, digamos como esponjosita. Sé que no es quizá la palabra más adecuada, pero me gusta mucho el resultado que me deja la piel y luego los productos que pongo encima de maquillaje se me funden bastante bien, ¿vale? A día de hoy en el mercado hay una amplia variedad de correctores, hay mucho donde elegir de todos los precios y a la hora de comprar un corrector básicamente tenemos que guiarnos un poco por las necesidades de nuestra piel, si tenemos el contorno seco, deshidratado o si por si tenemos la piel grasa, tenemos mucha ojera y sobre todo ser consciente que a veces un solo producto no es suficiente, a veces sí, a veces no. A la hora de corregir esa oscuridad, mi consejo es que primero siempre utilicéis un precorrector y luego vuestro corrector. Con este precorrector neutralizaréis esa oscuridad y normalmente este tipo de tono suele ser tirando más a melocotón y cuesta que este tono se amolda a nuestro tono de piel, por tanto luego necesitaremos un corrector que digamos funda ese precorrector que hemos aplicado. Dentro de mi colección de maquillaje digamos que tengo cuatro correctores que tienen ese subtono melocotón a los que yo suelo recurrir cuando quiero centrarme más en mi ojera porque seamos honestos, cuando tengo prisa voy a lo mínimo. Os voy a enseñar primero de todos este corrector que es el Boy In Bright On Concealer de Benefit. Este corrector la particularidad que tiene es que es una fórmula cremosa, hidratante y sobre todo ligera para aquellas que busquéis principalmente un producto que no sea pesado y que también digamos mantenga la hidratación de la zona. Y otro que también me gusta mucho es el Bye Bye Under Eye. Este producto también es bastante hidratante con la única diferencia que necesitas una cantidad mínima y trabajarlo con el dedo. No sé si veis la puntita que he puesto. Pues este corrector a medida que lo vas trabajando con el dedo, quizá incluso he puesto mucha cantidad, veis como se nota aquí aplicado y el acabado hidratante que deja. Pues este tiene también un pequeño subtono melocotón que a mí personalmente me va muy bien pues eso, para neutralizar la oscuridad de la gera. Luego tengo otros dos tonos que también he utilizado mucho pero son texturas totalmente diferentes ya que son texturas más pesadas, más cubrientes. Uno de ellos es el Radiant Creamy Concealer de Nars en el tono Honey. Este lo he utilizado tantísimo. Lo cierto es que lo tengo un poquito abandonado. No sé por qué. Y lo mismo, como veis tiene este subtono melocotón. Y el otro también que me gusta mucho es el tono LM10 de Pat McGrath. Que este también es de una textura muy densa y lo mismo hace falta muy poquita cantidad. Es bastante cubriente. Pasando ahora con el resto de correctores os voy a enseñar dos fórmulas. Dos que me gustan mucho y dos que de hecho ya os he enseñado bastante en los últimos vídeos. Una fórmula que me encanta es la del corrector Bare With Me de NYX. Es una fórmula hidratante, ligera, fácil de trabajar, con cobertura, que se extiende estupendamente. Tiene una fórmula como muy amable, que evoluciona muy bien con el paso de las horas, que no reseca. Ya más o menos me he adaptado a su dispensador. Y bueno, que sepáis de hecho que tengo un nuevo tono en camino porque de verdad que me encanta la fórmula de este producto. Y el otro corrector que me encanta es este último que ha sacado Huda Beauty. Me gusta mucho también porque es un corrector que tiene mucho pigmento, muchísima cobertura y hace falta muy poquita cantidad. Y eso es lo que más me gusta. Con una pequeña gota ya puedes corregir perfectamente la zona. Y también funciona muy bien para, digamos, dar un extra de cobertura en zonas más específicas del rostro. Si tenéis algún granito y tal. Pues es también una fórmula que me gusta bastante. ¿Qué pinceles me gusta mucho para aplicar el corrector? Bueno, un pincel que a mí me encanta es este de la firma Cosette. Es de pelo sintético y es el número S165. Como veis es así en acabado punta, capeado. Y es que trabaja el producto estupendamente. Luego también si por ejemplo hemos hecho un ahumado, un eyeliner y queremos terminar de fundir los tonos, es que es perfecto. Como veis se dobla muy suavemente, es suave, no pincha, trabaja el producto que es una maravilla. Hoy por hoy es mi pincel favorito y lo tenéis en Industrial Beauty, ¿vale? Otro pincel que me encanta para el corrector es este de Smashbox, que es la Blurring Concealer, que como veis es redondita, planita, es de pelito así más tupido, compacta. Y me gusta porque como que puedo entrar perfectamente en esta zona de aquí, donde tengo bastante oscuridad. Puedo integrar muy bien el producto, no queda el corrector entre los pequeños plieguecitos de la zona. Consigue fundirlo muy bien, también para trabajarlo en las zonas de la aleta de la nariz. Es una brocha que me gusta también mucho, sobre todo luego si no habéis integrado bien una sombra en crema, pues os podéis ayudar de esta brochita con un poquito de corrector. Funciona muy muy bien, la tengo desde hace bastante tiempo y me encanta. También he querido enseñaros uno de mis últimos descubrimientos y esto es súper 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 reciente. Es este pincel de My Kitco, que es el My Smoothing Concealer. Y este pincel, como veis es una pequeña lengua y digamos que imita la yema de nuestros dedos. Y lo mismo, puedes trabajar el producto a toques y lo integras. Y luego igual, si tenemos un look más rasgado y queremos como terminar de fundirlo o limpiar la zona y tal, es un pincel que aunque no lo parezca, es muy suave, no pincha, digamos que es bastante delicado con esta zona. Y bueno, yo lo tengo sucio porque justamente lo he utilizado para maquillarme, que tenía antes que grabar una cosita. Y como no, también he querido incluiros un pincel de bajo coste y es este de Better, que es el Blender Eyeshadow Brush. Es un pincel que bueno, está enfocado para los ojos, pero a mí principalmente me gusta sobre todo para la zona del contorno, para trabajarlo igual, es muy suave y trabaja el producto que es una maravilla. Por supuesto también es fabuloso para los ojos, pero para trabajar el corrector también me gusta mucho y lo mejor de todo es que tiene un precio muy económico. Ahora voy a enseñar cómo aplico el corrector y bueno, que sepáis que yo soy una persona que tiene bastantes líneas de expresión, gesticulo mucho y es verdad que a día de hoy aún no tengo ningún retoque estético hecho. Lo que voy a utilizar primero de todo es en un lado dos productos y en otro lado dos productos totalmente diferentes, ¿vale? Para que veáis un poco la combinación y así también veáis vosotras que os puede funcionar mejor. Así que en este lado de aquí, en el lado izquierdo, voy a utilizar el de Benefit, que como os he comentado, tiene una fórmula algo más ligera. Y yo lo que hago para que no se me marquen las líneas es sobre todo sonreír, que aquí principalmente es donde están todas mis líneas, y lo que hago es sobre todo poner el producto donde tengo menos pliegue. Obviamente aquí sí que lo tengo que poner porque tengo oscuridad, pero sobre todo en esta zona de aquí, como veis, tengo la zona un poquito hundida, pero no tengo los pliegues que tengo en esta zona de aquí, ¿vale? Y en este caso voy a utilizar la brochita de My Kitco y voy a trabajar el producto a toques. Entonces, ahora creo que podréis apreciar ya la diferencia de un ojo a otro. Y como veis, simplemente el producto lo pongo a toques. Yo ya creo que podéis apreciar la diferencia de un ojo al otro, con mirad qué poquita cantidad y sobre todo poniéndola donde la necesito. No saturéis la zona de producto, se verá cargada, se verá pesada y sobre todo envejecida. Y no queremos eso, ¿vale? Y en este ojo voy a poner el de Nars, que como bien os he dicho, tiene una fórmula algo más densa, algo más pesada. Y lo mismo, sonrío y pongo un par de gotitas aquí y otra gotita en esta zona de aquí, que es donde tengo la oscuridad. Y para no mezclar fórmulas, voy a utilizar el pincel de Cosette. Siempre me gusta bajar un poquito el corrector también para neutralizar esa oscuridad. Y lo mismo, también doy unos toquecitos en esta zona de aquí. Creo que se puede apreciar la diferencia. Y ahora vamos a pasar con el corrector, que en este caso voy a utilizar aquí el de Huda Beauty. Y voy a utilizar el tono que tengo más clarito, que es el 31B. Nada, muy poquita cantidad. Lo mismo, me centro la zona donde antes he puesto el precorrector. Y con la misma brocha, igual, voy trabajando y también voy bajándolo un poco. Y sobre todo, intento integrar el color con mi color de piel. Y con el resto de producto que me queda en la brocha, voy un poquito en esta zona de aquí, para, digamos, crear ese efecto, uno, de miradas más despejada. Y ahora en este lado, por supuesto, voy a aplicar el corrector de NYX, que, como bien os he dicho, tiene una fórmula más hidratante. Y lo mismo, voy a aplicar muy poquita cantidad. Con esto es más que suficiente. Tomo el producto con la brocha. Y a mí sobre todo me gusta, pues, que el producto quede como muy integrado en la brochita. Y así, con pequeños toques, voy trabajando el corrector. Lo bajo también un poquito, para que se integre con el resto de la piel. No me olvido del extremo del ojo, que es donde antes apliqué el precorrector. Cuando ya apenas tengo producto en la brocha, me gusta aplicar en esta zona de aquí, para crear ese efecto de mirada más despejada. Y no sé qué os parece el resultado. Quiero comentaros que, en mi caso, a mí principalmente, lo que me gusta hacer es, primero, poner la base de maquillaje, y luego pasar con el precorrector-corrector, ¿vale? En este caso no he querido poner base de maquillaje, para que veáis verdaderamente el resultado. Y, bueno, en este caso, ahora sí que voy a poner un poquito de base, que estoy utilizando la de Saigu, y para terminar de integrar el color con el resto de mi piel. Pero en este caso estoy utilizando una base muy natural, efecto segunda piel, para terminar de fundir, pues, eso, ese corrector que he aplicado. Otro punto que he querido incluir en este vídeo es cómo sellar, ¿no?, o qué productos utilizar para sellar el contorno de ojos. Yo os confieso que no suelo aplicarme polvo, suelo dejar la zona tal cual, ya que aplicando poca cantidad, a veces no tengo la necesidad de poner un polvo para sellar este producto. Y lo cierto es que, por ejemplo, el corrector de Huda Beauty es que no se mueve, se mantiene en su sitio, el de NYX funciona muy bien, sí que es cierto que el de Benefit, al ser un poco más hidratante, se mueve un poquito más, pero como pongo muy poquita cantidad y luego lo fundo con otro corrector, pues tampoco tengo la necesidad. Pero, por supuesto, he querido incluir en este vídeo el polvo que a mí más, más, más me gusta para sellar esta zona de aquí. Es este de Padma Grat, el blanco, ¿vale?, que es el tono light. Este polvo no crea efecto flashback y tiene un acabado, digamos, satinado sin tener nada, 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 nada de partícula de brillo. Queda muy natural y digamos que tiene una fórmula muy cremosa, un polvo muy suave, muy fino, muy bien triturado que a mí me gusta mucho. ¿Qué pasa? Este producto normalmente suele estar siempre agotado y luego hay otros tonos. Mi recomendación es que compréis este, el blanco. No cojáis el siguiente, el tono medium, tiene partículas de brillo y no queremos brillo en esa zona, al menos yo. Hace cosa de varias semanas, Charlotte Tilbury ha lanzado un nuevo polvo que es el Airbrush Brightening Flawless Finish en el tono Fair Medium y lo mismo, es un polvo totalmente blanquecino que al tacto es un poquito más seco que el de Pat Magrat y menos luminoso. La marca dice que es luminoso pero el de Pat es un poquito más, siempre sin tener partícula de brillo. Este polvo tiene cero, cero, cero partícula de brillo, ¿vale? Vamos a utilizar uno a cada lado y voy a utilizar primero el de Pat que es un polvo que o sea, he utilizado muchísimo con esta brochita que me encanta para sellar la zona del contorno, esta es de Wengos, es una edición especial que salió con el mango rosa, está con el mango negro que también la tengo, es mi brocha, una de mis brochas favoritas de todas las brochas que tengo porque es muy versátil, colorete bronceador para sellado. Tomo un poco de polvo, descargo y lo pongo principalmente a toques y lo que me gusta de este polvo es que no cambia el color, ¿no? del corrector, no lo transforma. Importante, que yo no lo he hecho porque no tengo ningún pliegue pero si tenéis algún pliegue de corrector lo trabajáis antes con la brochita, con el dedo, termináis de integrarlo y luego ponéis ese polvo encima porque una vez pongáis ese polvo si tenéis una línea ahí de producto acumulado eso se queda ahí y no hay quien lo mueva, ¿vale? Así que este sería el polvo aplicado. Creo que se nota, ¿verdad? Es como que está bastante más difuminado. Es que este polvo difumina y es una maravilla. A mí también me gusta mucho dar un toque de este polvo en el párpado para quitar como ese exceso de grasilla que tengo ahí y queda fabuloso. Es que me encanta la textura y queda muy suave la zona, nada pesada. De verdad, me encanta este producto. Y ahora voy a utilizar el de Charlotte en el otro ojo y para aplicarlo voy a utilizar esta brochita de Industrial Beauty que me encanta para sellar igual el corrector y también para aplicar el iluminador. Tiene este corte biselado que es una pasada. Esta brocha calidad-precio me alucina. Y lo mismo, voy a tomar un poco, voy a descargar el exceso y lo mismo, lo aplico en esta zona de aquí, tomo un poquito más y la verdad que también queda bastante bonito. No sé si notáis la diferencia o algo. No sé, tengo que seguir probándolo, pero a priori me sigo quedando con el de Pat. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido ameno. Os animo, por supuesto, si tenéis una ojera muy pronunciada que vayáis a, no sé, se fuera el corte inglés donde os pueden probar perfectamente el producto ya que hay ojeras que cuestan bastante de cubrir. Y luego también no os agobiéis, que no pasa nada porque se nos marca un poquito la ojera, que a mí me pasa mucho y antes me agobiaba demasiado y ahora es como que me da un poco más igual. Pero bueno, he querido haceros este vídeo pues eso, para enseñaros los productos que utilizo, que a veces menos es más. No olvidéis que abajo en la cajita de información vais a tener el listado de todos los productos que han aparecido en este vídeo, también las brochas, los correspondientes enlaces, que aunque siempre lo indico abajo en la cajita de información, pero que bueno, que sepáis que los enlaces son enlaces afiliados, que si los utilizáis pues estáis apoyando de una manera muy pequeñita mi contenido, así que yo os lo agradezco en el alma y nada, que muchísimas gracias por verme, que gracias por acompañarme un día más y que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Hasta luego.